...villana, villano cuarto, villano quinto, capitaneados por villano tercero, referirse en turno, bonfín y terror, chino. Desde el templo de los gladiadores, arena coliseo de Televisa por el mundo, realmente sensacional pique, Leo Magadán entre la dinastía de los villanos, contra estos que se dicen los guerreros. Efectivamente, Pistolero, la voz de Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Comenzamos esta batalla a punto de caernos de esta silla, que empezó a sentirse como aquel animalito denominado Bambi, que se le doblaban las patitas. Aquí está el villano tercero arremetiendo sobre José Antonio Mendoza, otrora máscara mágica. José Antonio García es el nombre de este hombre que aparece ahí. Y este es el rey bucanero, un hombre de cepa luchística, que está ingresando al rumbo de batalla de 6x6, de esa manera decidida. Los villanos son super conocedores de todas las estrategias buenas y malas, estacas que proceden y entran los rudos a galope tendido, tumbando cercas de alambre, doctor Alfonso Morales, Special Agent FBI. Amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando con estos espectaculares. Estos ya oficialmente son los guerreros. Sí, doctor, estos luchadores ya se nombraron así, que porque Leo Magadán, como es de la Guerrero. Sí, sí, este Magadán no pierde oportunidad para mezclar y que las cosas se hagan a su antojo. Es increíble Magadán, como manipulas muchas de las situaciones, como los guerreros de la Guerrero. Y su entrenador es el Cachufas, doctor. Y el acondicionador físico, Silbato. El hombre que corrigió la canción de Pimpón y sus muñecos. Y ve nada más, castigando a Villano Tercero, Maga, Maga, Maga. Efectivamente, aquí están estos tres hombres con esta artimaña del montonero que mandan felicitar a Male Martínez Moguel. Vean cómo está causando los estragos sobre esa máscara del villano. Los referis ya están contando y están al borde de la descalificación, doctor. Referis al borde de un ataque de nervios. Doctor, para referis o árbitro, el señor Antonio R. Márquez. Un saludo a este espléndido nazareno. Norteño, ¿eh? De León, Guanajuato. Ah, de León, Guanajuato. Vaya enorme, 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 enorme vuelo en trío. Y como dicen los rodos, volaron como trío de tres. Efectivamente, doctor, jugándose la vida salieron. Zumbando el espacio, las espadas quedaron ahí clavadas sobre la superficie terrestre. Los letreros que abundan y que hacen las veces de ser justamente la sal y la pimienta. Los villanos en graves aprietos. Vertical invertida. Sotón queda en el blanco. El villano tercero en graves aprietos. Ya no quiere quesos y no salir de la ratonera. Esta carreta romana es por parte de los bucaneros, doctor. Unos bucaneros que han dado una lección. Lección en grande. Lección master. ¿De quién? ¿De qué me hablan, Mariano? De los bucaneros, doctor. ¿Qué han dado? ¿Cuáles bucaneros? Los actuales guerreros. Warriors. Los actuales guerreros. Eddie Guerrero, Chavo Guerrero y Armando Guerrero. Armando Guerrero de Zúñar Blas. Nos vamos directamente a la repetición. Un tope que nos hace recordar la remembranza de aquellos grandes luchadores técnicos, los Javieres. Ese triunfo impresionante, donde vimos buena técnica, buenos movimientos, buena hechura. Armando Gaitán. La Coliseo vibra. El aire sopla ligeramente con una brisa que mece los cabellos. Una brisa marina. De este bucanero, efectivamente, doctor. Esa brisa marina que la apreciaste en Marimarca. Es casi, casi. No es que este Magadán, aquí arrancamos la dos. A través de Galavisión y en estricta justicia. Se ven bien estos bandoleros. Efectivamente, doctor. Son rudos como los alumnos del Inter. Ahora golpea al bucanero. Y todavía voltea para ver si realmente causó los estragos necesarios. Lástima que la máscara no se pone tumefacta, sino... Se vería justamente la magnitud del castigo. Vean al bucanero, qué bonito codazo volado. Antes giró sobre su propio eje. Se levantó como 50 centímetros. Estuvo en el aire un minuto. Y después golpeó a ese villano tercero. Que se sentía muy fufurufo, doctor. En estricta justicia no es que se sienta, es analista. Así es, doctor Alfonso Morales. Es un luchadorazo el profesor de Educación Física. Este buen villano tercero, junto con sus hermanos, que también es profesor de Educación Física el cuarto, y odontólogo el quinto. Efectivamente. Y que toman clases de adaptación con sus mejores maestros. Vean la manera como los villanos atacan. El quinto golpea de esta manera. El cuarto arremete sobre su rival. Qué bonitos movimientos de zurdazos. Y después el derechazo. Los rudos en graves afrietos. Cuidado, villano. Tercero llama a su compadre Valdo Ortega para tratar de recomponer las cosas, doctor. Y vaya que si lo están logrando los villanos. Bueno, pues estás hablando contra los miembros de número. Diría el elegantérrimo Rodrigo Silva Carrera. Hoy trabajando con la unidad móvil número 5 a cargo de Charles Villanueva. Mejor conocido en la guerrera como Charlie Villanueva. El Villanueva. Vean nada más. Esto merece descalificación, doctor. Efectivamente, esto ya se acabó. Lo que pasa, doctor Alfonso Morales, que primero el último guerrero. Más bien le rasgó materialmente la máscara al villano cuarto. Y ahora se está desquitando, doctor. Bueno, vean nada más la cara de este que es. Un guerrero en reposo. Y allá por las calles de Zaragoza. Sí, allá por Zaragoza y Luna. Zaragoza y Estrella en pleno corazón de la guerrero. Vean la manera como último guerrero. Levanta la pierna y seca a su rival. Vaya manera de hacer las cosas de estos hombres. Vaya entrega que están mostrando. Cuidado. Y aquí vienen los Bucaneros. Hasta Poza Rica llega este saludo y llega este. Esta manera de saltar por parte del Rey Bucanero. Llegada de Máscara Mágica. Cuidado. Oh, salida de bandera Pistolero. Impresionante salida de Juan Antonio Medina. Porque realmente aquí están saliendo de otra manera. Los villanos apuntándose perfectamente. Y Connie Espinosa de los Menteros. Y su bebé muy al pendiente de lo que es la lucha libre profesional. Efectivamente Pistolero Yáñez. Y ahí viene el villano. En graves aprietos con un Rey Bucanero que está haciendo bien las cosas. Voltea hacia el occidente. Se lanza de esta manera. Rey Bucanero no logró su objetivo. Vean esto. Cuidado. Cuidado. El villano lo tiene. El villano no lo suelta. Los tres batidos por parte de este referee que lleva 46 años como árbitro. Como Nazareno. Que es justamente el pompín. Y finalmente viene la decisión. Sale el villano. No Pistolero. Exactamente. Y aquí está saliendo el capitán de los rudos. Se queda arriba Arturo Díaz Mendoza. Y los dos son profesores de educación física. Vaya coincidencia Leo Magadano. What a coincidence. Ahí está el villano tercero. Atacando de esta manera. Villano tercero en graves aprietos. Viene máscara mágica. Máscara mágica por más que apretó las mandíbulas. No pudo causar los estragos necesarios. El villano lo tiene en nudo. Y cuidado porque el cuarto, el villano cuarto también quiere hacer los suyos. El golpe prohibido doctor Alfonso Morales. ¿Cuál golpe prohibido? Está muy cerca el doctor Alfonso Morales ahí. Es un golpe prohibido. Claro que sí. Doctor. Si tienes palabra dilo. Pues realmente. Es una falta Magadano. No es cierto doctor. Es una falta por Dios. Tú lo viste cerquita doctor. Es una falta. Estabas a unos cuantos meses.